Música Largos y prolongados tapones que con frecuencia paralizan el casco urbano y en el Gran Santo Domingo. Vehículos chatarras que transportan a los ciudadanos de a pie, y conductores con un manejo temerario e irrespetuoso de las leyes de tránsito y de las propias autoridades. Así es como se puede describir el caos y el desorden que imperan en el sistema del transporte dominicano. De cada 100 accidentes de tránsito, 95 ocurren por errores humanos, por imprudencia. El bucero de la Autoridad Metropolitana de Transporte AMET, Diego Pesqueira, dice que esa entidad envía diariamente a las calles más de 2.000 agentes, como parte de las medidas con las cuales se intenta mejorar el flujo vehicular en las principales ciudades. Estamos trabajando día y noche para mejorar la circulación vial, y en uno de estos corredores, cualquiera que usted quiera, el tiempo que se ha reducido es de 25 a 30 minutos. Esto es gracias a las medidas puntuales, unas 36 intervenciones que ha realizado la AMET, en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, iniciando desde el cruce de Manu Guayabo y concluyendo aquí en lo que es la última de estas acciones, que es el poner de un sentido un tramo de la avenida López de Vega a manera de plan piloto. Pero lo que parece seguir predominando en las calles y avenidas es un completo desastre, muchas veces protagonizado por vehículos que no se supone deberían transitar en las vías del país. Muchos de estos no cuentan con las más mínimas exigencias para transitar en la vía pública, algo que sin duda alguna agrava las condiciones del transporte en República Dominicana. La ley 241, que data de la... Tobías Crespo es diputado ante el Congreso Nacional, y tiene un proyecto de ley que busca mejorar el tránsito dominicano, sacando de circulación cientos de vehículos chatarras que transitan en las calles y avenidas. El proyecto de ley de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, viene a ser la primera ley de transporte terrestre de la República Dominicana, que no tiene una ley de transporte, viene a ser también la primera ley de seguridad vial del país, y también la primera ley de movilidad. Dice que con la aprobación de esta nueva ley, se modificaría la legislación 241, que regula el tránsito en la República Dominicana, la cual según su parecer es obsoleta, porque data de casi medio siglo. Un proyecto moderno, que en el caso del transporte también especifica las responsabilidades sobre abordar los vehículos en las paradas, el conductor, la forma del trato, el derecho de los usuarios del transporte. Es la primera ley de transporte, todo un capítulo desarrollado para el transporte. Estaría un plan de renovación del parque vehicular en 10 años, a través de cualquier mecanismo que entiende el Estado. Nosotros sugerimos ahí el fideicomiso, para que durante 10 años se pueda renovar el parque vehicular con los 5 de los 2 pesos que se pagan por galón de combustible, hay 50 centavos que van a un fondo para la renovación del parque vehicular, del transporte público de pasajeros y de carga. Otros planes para sacar de circulación carros, autobuses y demás medios de transporte con apariencia de chatarras han fracasado en el pasado y han terminado siendo el medio a través del cual desaprensivos han logrado acumular riquezas con vulgares aptos de corrupción que muchas veces se quedan sin ser debidamente sancionados. Entre los aspectos de suma importancia que contempla este proyecto se encuentran los siguientes, agrupar todas las instituciones vinculadas al transporte público y de carga en el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, INTRAM, crear la Escuela Nacional de Educación Vial, ENEP, en la cual se capacitaría a los nuevos y viejos conductores, convertiría a la AMET en una dirección descentralizada de la Policía Nacional, establecería sanciones administrativas y o la suspensión a los propietarios de rutas de transporte público cuando interrumpan el servicio ofrecido a los usuarios, incrementaría el precio de las multas y las sanciones penales en contra de los conductores que de manera irrespetuosa provoquen daños, golpes o heridas a las demás personas. Pero este novedoso proyecto no resulta del agrado para todos los representantes de gremios o sectores ligados al transporte dominicano. Leyes tenemos, lo que no lo estamos cumpliendo. William Pérez Figuereo, presidente de la Central Nacional de Transportistas Unificados, CNTU, dice que tanto él como los demás integrantes del sindicato que representa no se sienten identificados con esta pieza legislativa. Se está hablando, por ejemplo, de despojar a los choferes de carros públicos de su ruta y de convertir la ruta en un transporte masivo a nivel de pasajeros. Porque no he visto una convocatoria masiva, no he visto una preocupación. Él anda con esta ley, tratamos de colocarla, convenciendo a la gente para que puedan aprobar esta ley. Pero ahí faltan muchas cosas. Una posición similar a la de los transportistas tiene el licenciado Luis Estrella, director general de Tránsito Terrestre. Que ese proyecto de ley que está sometido en este momento en el Congreso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, sus deficiencias, porque en realidad sería una manera de crear más burocracia en el país. Reconoce que ciertamente existen serios problemas con el sistema del tránsito en el país, pero opina que en vez de crear nuevas leyes, se debería trabajar en el fortalecimiento de las existentes. Desgraciadamente, nosotros ahora mismo no tenemos funcionando los tribunales de tránsito. Eso ha sido un total fracaso y el sistema de puntos que está en la ley 241 no se puede aplicar por la situación de la inoperancia de los tribunales de tránsito. Que lo correcto, lo prudente, es darle o aceptar la función de líder del tránsito terrestre y de transporte que tiene la Dirección General de Tránsito Terrestre de GTT. Sin embargo, otros sectores muestran su total respaldo al proyecto. Apoyamos todas las medidas que sean emanadas de los organismos superiores y más aún si es del Congreso de la República y que luego sea promulgada por nuestro señor presidente. Con esto estaríamos descharratizando el tema del parque vehicular en República Dominicana y resolviendo uno de los problemas que afecta a la seguridad vial, que es la condición del factor vehículo. Iniciativas o medidas como esta buscan dar solución a un problema ancestral que afecta a la sociedad dominicana. Transitar por las principales calles y avenidas del Distrito Nacional o del Gran Santo Domingo se vuelve un completo dolor de cabeza para quienes utilizan el transporte público o para quienes se desplazan en vehículos privados. Esto porque en reiteradas ocasiones resultan afectados con maltratos, abusos o por la imprudencia de quienes se creen los dueños del volante. El tema de los vehículos deteriorados, además de constituir un peligro para los conductores, pasajeros y transeúntes, también es un tema de municipalidad. Propiciando desde el Estado mejorar la apariencia de las unidades del transporte público y privado, también se estaría haciendo un intento para mejorar el aspecto de las calles dominicanas. ¡Gracias!